Ayer no estaba dispuesto a hablar con nadie, a muchos de ustedes les corté el teléfono, de hecho lo apagué. Hoy ya tengo la necesidad de salir a decirle a la gente por qué voté. Yo lo voté porque el intendente Orsi tuvo un compromiso conmigo de que íbamos a hacer obra en Canelones y todos sabemos que ahora necesitamos Canelones. Le pedí el barrio Rossi, le pedí Camino a Poquito, le pedí la terminal de ómnibus del barrio Berisco, el polideportivo de 18 de mayo y le pedí una obra importante en cada municipio blanco. Digo, intendente, usted sabe que esto es un acto de fe, yo voy a votar y usted me tiene que cumplir. No, quédese, tranquilo, señor Edil, que yo se lo voy a cumplir. Y así fue, y así lo voté. En el año pasado, cuando se pidieron 80 y pico millones, tenemos tres libros así del presupuesto, de cómo iba a ser, vinieron los directores, todo lo más. O sea que no había mucho para explicar, no es que yo precisaba que me explicara en todo vuelta qué iba a ser, qué no iba a ser, si sabíamos la plata, en qué iba y cómo iba. No votamos los 80 millones porque había plata, que no estaba bien especificada dónde iba y cómo iba, pero sabemos cuánta plata eran, que eran 20 millones, y lo demás estaba más o menos todo organizado. Entonces digo, lo voté convencido, pero lo voté convencido y sabiendo que esto me iba a traer graves consecuencias. No creí que tantas, no creí que se me tildara de traidor por un senador de la República, no creí que me dijeran todo lo que me dijeron, que me iban a echar el partido, que de hecho ya estoy afuera. Si no estoy, voy a renunciar al partido para dejar las manos libres a todos los compañeros. También quiero dejar claro que no soy 400. Yo salí a Edil por la 400 con un acuerdo, pero yo siempre fui a Alianza Nacional, nunca fui de 400, ni 404, yo siempre fui a Alianza Nacional. Y quiero decir que Charamé, lo pobre, que creo que está internado hasta el día de ahora, tampoco sabía nada, no tenía conocimiento, él fue a la Junta a pedirme que no lo votara, y yo ya había tomado la decisión y me había comprometido con el Intendente, métalo que yo se lo iba a votar, usted cúmplame que yo le voy a cumplir a usted. Ahora usted se desmarcó de lo que había sido la Departamental del Partido Nacional pidiendo que no se votara. La Departamental, la Departamental nunca me llamó, nunca habló, por lo que tengo entendido, con ningún Edil, y la Departamental no, 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 vos sabés que es una cosa que tengo medio en un debe, porque que no lo he investigado, lo iba a investigar más adelante, capaz que lo hago ahora. Yo pregunto, o me pregunto, ¿no? Y capaz que alguien puede salir a contestármelo. Para ser integrante de la Departamental, ¿no sería necesario ser convencional del Partido Nacional? ¿O cualquiera puede ser integrante de la Departamental sin ser ni convencional? Yo no soy convencional del Partido. Yo el periodo pasado fui convencional nacional y departamental. Este soy convencional departamental. A mí era departamental, nadie me llamó. Usted dijo que va a renunciar al Partido Nacional. Ya Alianza Nacional los desvinculó, la Departamental o el Partido Nacional lo está evaluando. Usted dice que ya va a renunciar al Partido Nacional. Sí, yo le acabo de mandar un mensaje al señor presidente de Nolario de Diotoro, de Nolario de Diotoro, al señor Pablo Iturrales. Concretamente le pregunté si me podían recibir o si quería que le mandara la renuncia. Que yo renuncie al Partido no quiere decir que renuncie a Ceredil, ¿no? Yo le iba a preguntar, ¿no renuncia a la banca? No, porque si no sería muy fácil de mi parte levantarle la mano al tipo por 44 millones y después borrarme. Yo ahora le tengo que exigir que el nombre me cumpla. Ahora, ¿usted le asegura los 21 votos al Frente Amplio de aquí en adelante? No, ¿quién dijo eso? No, le pregunto. No, señor. No, no está, no está. Pero no está ni por asombro ni en mi mente nunca. No, es el que dijo eso. Si alguien lo pensó, pensó equivocadamente. Tampoco soy del Frente Amplio, yo soy del Partido Nacional y me voy a morir siendo del Partido Nacional. Capaz que me tengo que quedar independiente dentro de la Junta Departamental por estos tres años que me quedan en Ceredil. Y sí, capaz que lo hago. Y capaz que nunca más saque una lista dentro de mi Partido Nacional y sí, capaz que lo hago. Pero no quiere decir que yo me vaya ni para el Frente Amplio, ni para el Partido Colorado, ni para el Partido Independiente, ni Cabildo Abierto. Nada que se le parezcan. O sea, está fuera de mi mente, está fuera de mi mente. Yo, si me tengo que declarar independiente, es porque el Partido Nacional pide que yo renuncie o me expulsa, directamente. Pero no voy a abandonar mi banca. Yo, mientras pueda estar ahí, voy a asigirle al Intendente que me cumpla con lo que me dijo. Yo le dije concretamente a él, sentado frente a frente, señor Intendente, usted sabe que esto es un acto de fe. Usted va a cumplir, va a mandar el gozo que yo se lo voto, y yo voy a esperar que usted me cumpla con las otras obras. Y ahí se terminó. Gracias por ver el video.